Aquí están los 5 mensajes de texto que enloquecen a los hombres, vamos con el número 5 Número 5 Vean, en el número 5 hay un mensaje que insinúa si usted estuviera en ese momento al lado de esa persona ¿Cómo podría darlo a entender de pronto? Como sugiriéndole muchas cosas que pueden salir a través de su imaginación Por ejemplo, mensajes como Si estuviera allí ahora, ¿qué harías conmigo? Además, tremendo reto, ¿no? Claro, porque si a ti te escriben, por ejemplo, y no ando más aburrido aquí en la oficina Y tú le pones, y si estuvieras ahí, ¿qué harías conmigo? Y en la oficina, en esa silla la monto, en esa ventana la trepo Y ahí la imaginación empieza a tener un papel muy importante, simplemente sugiriéndole algo Pero hay otro mensaje que dice en este punto 5, que es un poco más directo para otro tipo de personas Pero dice, ¿te has masturbado mientras intercambias mensajes con alguien? Esto es mucho más frentero y es para una pareja que pronto no lo ha hecho Pero usted dice, yo quiero ir al grano, yo quiero empezar a tocarme con este hombre Pues mandemos los mensajitos y la pregunta es súper directa ¿Te has masturbado en otra ocasión? Si no, pues intentémoslo y lo invitas a empezar este sexting Bueno, pero ahí hay en dos ocasiones Uno, si usted está saliendo con alguien que no le importa y solamente lo tiene para sexo O dos, si es el esposo, ya tienen demasiada confianza que pueda hacer este tipo de preguntas Pero si está saliendo hasta ahora con alguien y le importa, usted no vaya a preguntar eso Por Dios Depende, sí, depende de lo que usted quiera Vámonos con la posición número 4 Número 4 Oigan, por si de pronto, no sé, se van a ver más tarde Usted le puede decir algo así como que se acordó de él cuando estaba, no sé, en la mañana Quizás duchándose Oye, me acordé de ti esta mañana Me estaba duchando Es que uno solamente podría hablar de sexo si le dice a alguien que se acordó de él duchándose O de qué más En el baño, pues que si tú dices solamente en el baño Pues puede pensar otra cosa Como si usted, ¿qué estaba haciendo para acordarse de mí? Mientras me estaba duchando, no sé Y además que eso pasa ¿No te pasa que uno está abajo de la ducha y uno empieza a imaginarse mil cosas? Uno empieza a arreglarle la vida al mundo Ah, no, eso sí Pero no, mis pensamientos no son tan sexuales Podrían ser más con un tipo de reclamo Si alguien me escribe Me acordé de ti cuando estaba en la ducha Yo digo, se encontró una mota de pelo No la boté Bueno, este estudio dice eso A mí me parece muy pálido Y más cuando, te quiero contar una cosa Una amiga de otro país Sí, una amiga tuya que vive en otro país Esta sí es de otro país Me contaba que ella Cogía esas duchas ¿Cómo se dice? La manual La ducha manual ¿Se la metía? No, pero sí se masturbaba con la ducha Claro, porque el chorro sale como Exacto O sea, no se la metía Si no estimulaba Sí, claro Es con la fuerza del chorro Del chorro Del chorro Entonces Que sale como tipo regadera Que es como muchos punticos Con bastante presión Exacto Entonces, pues no sé Ella pudo estar en ese plan Me acordé de ti Y... Pues no sé Pero si hay alguien Que nos oiga un descarado Una descarada Que venda ese tipo de duchas Que me llame Que necesito una Pero urgente Para ensayar Si sirvió o no El tema del chorrito La idea de esta frase Es decirle Oye, en serio Estuve esta mañana pensando Y en medio del baño Me acordé de ti Y... Y pues quisiera verte pronto Y ya Lo deja ahí Para que él le... Ay, empiece a hacer sus preguntas Como así ¿Qué se acordó? ¿Qué quiere hacer? Y lo deja en su imaginación O poniéndose la ropa interior Amor, me puse una ropa interior Y me acordé de ti Y él va a decir ¿Cuál se habrá puesto? ¿Cuál se habrá puesto? Y ahí también Lo importante es despertar El lado más creativo de los hombres Y por qué no de las mujeres Jay, posición número... Tres Tres Número tres Oigan, los sueños Son bastante importantes A la hora de conocer Un poco más De nuestros deseos Incluso los deseos Más íntimos Y eso también lo tenemos En un estudio más adelante ¿Sí o no, mi Jay? Pues en este punto De nuestro top Lo que les queremos contar Es que también Pueden decir Que tuvieron sueños Sugestivos con esa persona Sin explicar En detalle que fue ¿Qué tal escribir un mensaje Como anoche No sabes lo que me soñé Anoche contigo? ¿Qué se soñó? Y ya Y el otro va a decir Exactamente eso que dice Jay, que se habrá soñado O sea, le puede generar Esa sensación Esa picardía Pero no, porque no sabes Que me soñé contigo No me dice nada Me está diciendo Me soñé que tuvimos un accidente Me soñé que hicimos el amor O me soñé que me pusiste los cachos Tiene que decir algo más En ese mensaje Pues realmente Nuestro top Sugiere que el mensaje Diga simplemente Tuve un sueño interesante contigo Debemos encontrarnos Ay Dios ¿Cómo se me cae el iPad? Debemos encontrarnos O sea, simplemente Como me soñé algo interesante Algo Cher Interesante No accidente No es válido accidente Esta idea Descártenla por favor Pero así decir Como Tuve un sueño interesante Está chévere Usted no había dicho La palabra interesante Ahí está lo interesante De ese mensaje Vamos con el número dos Número dos Oigan Si están por ejemplo En el trabajo Díganles que están excitadas Y que no Se pueden concentrar En el trabajo Pensando en lo increíble Que será esa noche Pueden escribir también Algo así como Si de pronto se vieron La noche anterior Oye Ayer estuviste muy bien Todavía me tiemblan Las piernas Me encantaría repetir ¿Pauserán temblado Las piernas Cuando termina La relación sexual Así como agitada? Yo creo que sí Eso es deli, ¿no? Que uno queda con la sensación De que no puede mover Las piernas Sí, es cierto Eso depende también De las posiciones Que haya sido Exactamente Y que fortalecido Tenga las piernas Porque es que A veces por uno Las piernas Las piernas Las piernas Ok ¿Ya? Sí Posición número uno Número uno Y volvemos a la creatividad Y ahora la descripción Y es importante Decirle a nuestra pareja Qué quieres hacer con él Y qué quieres que él te haga Muy descriptivo O sea, decir Me imagino esta noche Llegar y quitarte el pantalón Y darte O sea, todo lo que quieres hacer En detalle Y además decirle ¿Qué me harías tú a mí? Para que él también pueda Despertar su imaginación Y devolverte también El mensaje Porque imagínese Si uno pone una cosa Bien sexy Bien seductora Bien calentona Y que le respondan Gracias Ay, no Lo mato O decirle como Oye, me puse El vestidito chiquitico Que te gusta Y no me puse cuco Por ejemplo Eso sí que es Un arma mortal De destrucción Pero como siempre les digo Si van a hacer la técnica De no me puse cuco Tiene que ser Después de que estén Fuera de la casa Si usted le dice saliendo Amor, no me puse cuco Será así Oiga, vuélvase Póngase algo Qué horror Qué vergüenza Pero si ya está en la calle Y no puede hacer nada Ahí también Y se va a poner muy feliz Oiga, simplemente son Ciertos lineamientos Que usted puede usar Si quiere Pero si su imaginación Le da para más Si tiene más opciones Si quiere mandar una foto De pronto que sea Muy seductora O otro mensaje Que usted sepa Que lo va a calentar un poquito Está muy bien Para que abone un poquito Como el terreno Y cuando llegue a su casa La noche sea lo que usted Está esperando Ahí están los cinco mensajes Para que vayan aprendiendo Chicas Yo he aprendido bastante Con todo lo que hemos Leído para ustedes Sí Yo he aprendido bastante Y yo he aprendido bastante